A las 3 se va pa' el beauty, a las 4 va pa' el mall Pa' eso de las 5 estaba por Seguí con la boobie y el booty, viste de cristal Y bota a sus amigas con un gol La bebecita beberín y bebe whisky Fuma marihuana y también se mete piqui Senta bella con la friquitona friqui friqui En medio salvaje la vista a mi vida En el gelín le meta el whisky Fuma marihuana y también se mete piqui Senta bella con la friquitona friqui friqui En la camuna salvaje la castigo con mi tiki